¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un giro también a izquierdas que sube hacia la recta más larga del circuito. Mantenemos la inercia al pasar a la recta posterior camino del quinto giro. Volvemos a notar la presión al subir y bajar por este precioso circuito antes de llegar a la curva a Hawthorne. Un giro rápido a derechas no apto para cardíacos. Evitamos pisar el piano de salida para no acabar fuera de la pista. Entramos en Westfield también a derechas para después colarnos en Dingle Den y subir hacia la espectacular curva del mismo nombre. Aguantamos la respiración al pasar por este giro cerrado de derechas. Ahora nos pegamos a la izquierda en Stirlings. Nos mantenemos a la izquierda para abrirnos al máximo ya que esta curva rápida a derechas desemboca en la recta de meta. Y así firmamos una gran vuelta a este mítico circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!